muy buenas cuando montamos en moto necesitamos espacio para llevar nuestras cosas podemos poner las maletas el baúl si no son muchas cosas las que necesitamos llevar pues podemos solo llevar una bolsa sobre depósito de eso va este vídeo bueno todo lo que necesitamos es un adaptador y la misma bolsa vamos a empezar por el adaptador los adaptadores para cada moto son diferentes claro lo que hay que hacer es estar seguro cuando lo compremos que es el modelo que va que se adapta a nuestra moto esto no tiene más tiene te vienen unos tornillos y ahora pasaremos a la moto a ver cómo lo montamos la bolsa tenemos muchos tipos de bolsas lógicamente más grande más pequeñas distintos modelos y distintas formas de sujetar al depósito yo ya os he enseñado cómo lo voy a hacer que es con un adaptador pero hay otras que son de correas hay otras que son de imanes esta es de 6 litros yo más grande no la quería porque primero he pensado qué es lo que voy a meter qué es lo que tenéis que hacer todos primero pensar qué es lo que qué espacio necesitáis y una vez que tenga decidida la fijación pues fijar y el tamaño pues también hay que fijarse un poquito en la estética y luego lo del tamaño volviendo a lo del tamaño no tiene que interferir porque las hay muy grandes yo como no necesitaba una tan grande pues la prefiero así y no tiene que interferir en la conducción ni en la visualización la ventaja de las motos maxi trail es que como tienen tan alto el panel de instrumentos pues normalmente es difícil que interfiera en la visión pero bueno ese es otro punto a tener en cuenta luego también las podéis coger de cordura que cala esta es esta parte aquí la veis de cordura esta otra es plástico termoformado aquí veis que tiene para para poner el móvil y luego si la abrimos esta es de cremalleras que para mí es el mejor cierre yo creo que casi todas o prácticamente todas son de cremallera tiene dos para poder cerrar aquí delante y es el mejor cierre mejor que de solapas corchetes velcros o lo que sea luego cuando la abrimos aquí veis lo que trae en este modelo yo os voy a dejar abajo en la descripción del vídeo donde la he comprado porque a mí este modelo es el que me satisfacía dicen que son 56 litros pero todo esto todo esto te quita mucho espacio y aquí arriba para la parte también del móvil aquí tenemos otro bolsillo esto también nos quita espacio pero bueno yo esto lo calculé para mi necesidad por eso es importante que a la hora de que compréis una penséis en qué espacio necesitáis o qué es lo que vais a llevar viene con una como ésta no es impermeable ya os he dicho que lleva este es el modelo gibe st 611 es por aquí lo veis es una gibe viene con una funda para si llueve impermeabilizarla se la pone por fuera también viene con ventanita para el móvil viene con unas correas para cuando te separes de la moto te la pongas en bandolera todo esto como veis está nuevo y viene una bolsita con un adaptador que no era el de mi moto pero bueno este viene con la bolsa a mí no me ha costado así que ya está vámonos a ver cómo se instala en la moto bueno tener en cuenta que el sistema de fijación para todas las motos no es el mismo algunas se quita un tornillo más otras un tornillo menos en esta suzuki bestrón tenemos que quitar todos y además todos no son igual de largos ya lo hemos podido adivinar en los tornillos que nos han dado para fijar el adaptador veis que algunos son más cortos así que vamos a quitarlos ya están todos flojos os digo una cosa yo ya me lo he hecho me he hecho una chuletilla porque ya lo había probado antes yo me he hecho un croquis vale porque si en algún momento quiero volver a dejarlo como estaba con sus tornillos originales porque vaya a vender la moto o lo que sea como ya me lo he hecho antes os digo sé que hay uno chiquitín uno mediano y tres grandes vale pues yo los voy a conservar me he hecho este croquis y en esta bolsita voy a ir metiendo los tornillos para si en algún momento algún día pues vendo la moto lo que sea quiero recuperarlos aquí los voy a tener vale bueno este veis que es uno chiquitín ya os lo he adelantado en el dibujo tiene de su padre y de su madre y este veis que es mediano vale entonces son tres largos uno mediano y uno chiquitín por eso me he hecho el croquis aquí tenéis que no hay mediano y pequeño son dos iguales entonces pues nada ponemos el adaptador tiene esto que veis que sobresale para que encaje en los agujeros veis y ya está perfecto entonces uno corto un corto uno largo 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 y largo vale estos llevan un paso más pequeño esto lo mismo que os decía antes apretar todos se coge el primero luego se va a un ángulo opuesto luego a otro opuesto luego vamos a otro luego vamos a otro esto se hace siempre que hay más de un tornillo para una pieza se van apretando todos poco a poco y bueno y ahora ya que están todos más o menos lo que siempre digo no ser brutos y no pasar las rocas vale ya tengo todos bueno esto yo creo que es una pieza de plástico de metal no es y me sorprendería que fuera de carbono así que yo creo que es plástico será un material muy duro y nada pues así es lo del plástico lo digo porque a lo mejor antes de pasar la rosca si lo apretamos demasiado casque el plástico así que como siempre tacto apretar sin pasarse bueno pues ya está no voy a apretar lo más y aquí está la bolsa es fácil de poner enfrentamos así a ver que ahora no tengo experiencia y como no me así y ya está veis luego para quitarla tiene aquí esta palanquita se tira así y sale veis yo no le tengo cogido el tino pero veis veis que fácil es luego también se puede enganchar si tenéis miedo un cordón de seguridad aquí a alguna parte pero claro al final el cordón de seguridad para que no se te caiga la bolsa el cordón de seguridad para la cámara según el cordón de seguridad en fin yo creo que es lo suficientemente seguro como para que no se vaya de hecho veis que me cuesta un poco quitarlo es muy fácil de poner entonces como os decía en la descripción de la bolsa que nos cabe aquí pues voy a meter el dron consumando voy a meter una cámara yo lo tengo calculado una cámara las baterías y todas estas baterías pero que no me las voy a llevar ya escogeré las que necesite vale entonces para mí principalmente es para esto por supuesto lo tengo que acondicionar con su espumita para que no se me golpeen las cosas luego aquí arriba también puedo meter más cosas como veis para mí era suficiente porque una bolsa más grande de estas que ya no te no te deja ver vale y tengo un inconveniente y una pega voy a coger la moto a darme una vuelta y ya despido el vídeo y os cuento cuál es el inconveniente y cuál es la pega todo no podía ser perfecto bueno y el inconveniente os podéis imaginar cuál es no no todavía no queréis más pistas bueno aquí tenéis la pista efectivamente que para echar gasolina esto estorba que lo tenemos en la boca del depósito vale así que hay que quitarlo y sin que se nos caiga echar gasolina yo lo veo un inconveniente vamos a echar gasolina y después vamos con la pega y después vamos con la pegada pues nada lo volvemos a copiar ok bueno porque es un inconveniente pues porque nos va a pasar en todas las motos y con todas las bolsas porque al ponerlo sobre el depósito pues nos va a tapar la boca de llenado y la pega es esto meter aquí el móvil se calienta una barbaridad yo lo he tenido como una hora hora y media y estaba ardiendo voy a enseñaros ahora voy a enseñaros ahora el móvil va aquí vale y está todo cerradito y aunque tiene aquí para que respire por eso no es impermeable aunque tiene ahí para que respire el móvil se calienta una barbaridad por lo menos el mío después de una hora hora y media de uso así que para mí esto es una pega lo que os decía de los mandos a mí no me impide ver el el tablero de instrumentos pero sí que me va a impedir como yo llevo ahí cuando no tengo la bolsa sobre depósito ver el GPS entonces bueno pues lo puedo poner aquí lo suyo es que fuera aquí y así me ahorro más artilugio pero claro si se calienta tanto supongo que eso cada uno por eso digo que es una pega cada bolsa y cada uno pues después hará lo que crea conveniente nos ponemos los guantes y nos despedimos hasta un próximo vídeo ser buenos cortaros bien y mucho gas saludos hasta el próximo